No, no, no! Choco abuelo, parla ya, acuérdese que ya bolitos de orina Cuidado, no se pase guaro Si supieras que ando puesto el Pampers ya qué bonito es el negro que está allá mira serán esos africanos que están viniendo de costa rica yo creo que sí te gusta sí claro yo cada día admiro que te va creciendo ese monte chiquita me vas a preñar puchica y me vas a hacer un hoyo me vas a traspasar a tu calentura no pensaba que eras del otro bando pero ya vi que no no puchica 28 esa chela está buenísima maestro mire señala señala aquí está mira esa es la garrea de chico negro está bonita mira mira le dicen la mosquitero hay un 23 ando safornada un 23 a ver chica el baile del safornado van a safornada también yo también mira ya no aguanto ando rollo cachete mira bonito los pasos a ver 1 2 3 3 safornado 1 2 3 yo cambié esa cara y maniquete en el papá puchica está buena para ir a cobrar mejor me aparto de vos que hombre más feo este que me conseguí dejá linda ahí estamos para el zanahoria la jodida con alate cerveza te voy a dar qué anda haciendo el muñeco de lodo ahí chiquito anda anda perreando y quiera dios lindo se mira el muñeco de lodo ve date vos muñeco de ti este jodido tan feyuco que miralo vos solo cuenta y farándula muñeco de lodo llega a la casa si mi mamá que le voy a pagar las cinco tortillas que fíjate ayer ya no estoy pagando nada anda no sea sinvergüenza para que quiere vamos a cobrar otro lado sigamos a otro lado patrón camina camina suelta los reales cuánto íbamos ahí cuánto íbamos yo creo que ya te digo la recarga verdad te digo acuérdate de pagarme los otros 100 pesos de recarga amor oíste que son dos semanas no te preocupes yo te lo voy a pagar pero cuándo sólo sos chatear que no te llegó a este llegó hasta de sinvergüenza ya no me has pagado la otra remeta diciendo que no te ha llegado esta nueva es posible no estoy de la recarga pasando esa es la recarga aspiramos hoy vendamos este chaval la madre andarlo cargando no vamos palmado vendamos lo no me anda aburrido ya verlo y andando encendida como de esa clica tal vez abuela para que la abuela calmar que quema calmar a mí ya no va a canal y ancho y pasa la ñoña y un bañado maduro con queso oigan la abuela cualquier que paso ni bailemos el track tracks a la mesa abuela después está jodiendo y con los dolores no cual cual es el hueso pendejo yo sé mejor bailar que va no hagas de seguro que te cansa vos primero que yo vale ñoñémonos ya oye espérame allá no jodan que jodan que jodan ahí te lo voy a trajer yo de mi parte putan vean me andan hueliendo los pedo su chocho no 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 no